Dimisiones sorpresa en el Vaticano. El portavoz del Papa Francisco, Greg Burke, y su ayudante, la española Paloma García Ovejero, presentaron este lunes sus respectivas renuncias, dejando huérfana de manera repentina la importante dirección de la sala de prensa de la Santa Sede. En el anuncio oficial, el Vaticano no especifica las razones concretas de un adiós que se produce en medio de una importante reestructuración del Departamento de Comunicación del Vaticano. Burke anunciaba su dimisión a través de su cuenta de Twitter, donde aseguraba que Francisco debe ser totalmente libre de elegir un nuevo equipo que lleve a cabo dichos cambios. El Papa ya ha aceptado formalmente la renuncia de García Ovejero y Burke, que será sustituido de manera interina por el italiano Alessandro Guisotti, hasta ahora al frente de la coordinación de las redes sociales de la Santa Sede.